Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y estoy con un auténtico Amasir. Hola, hola buenas. Un Amasir que es un hombre libre, que bueno, nosotros lo conocemos en España como un bereber. Un bereber. Y te llamas? Josef. Josef, ¿en dónde estamos? Estamos en el medio del desierto. En el desierto. ¿Y cómo puede ser que si nos alumbra esté lloviendo en el desierto ahora mismo? Bueno, aquí suele llover muy poco. Sí, sí, que no es que esté el agua tirándonos agua arriba, sino que está lloviendo, lloviendo. Está lloviendo, entonces aquí cuando llueve es un día muy especial para toda la gente del pueblo. Los niños, las mujeres, todos iban, porque la arena es más dura y más fácil de caminar. Entonces todos iban a pasear. Ajá, muy bien. Entonces ahora mismo que está lloviendo y tal, ¿qué más recomendar? ¿Sale ir a andar, aprovechar esta lluvia? Bueno, os recordamos que quedar aquí dentro, os vamos a tocar un poco de la aplicación, de los tambores, beriber, así escucháis nuestra música. Son traducciones que seguimos teniendo, aunque han cambiado algunas, pero estas son unas que siguen manteniendo. Son como las celebraciones de la boda y tal, de la gente cuando está feliz y queremos compartirlo con vosotros. Pues nada, muchas gracias. De nada. Venga. Bueno, pues nada.